... Me parece que es muy importante algunos indicadores de la industria cultural aportados por el mismo sistema de información. Alcanza aproximadamente al 3,8% del PIB. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que lo que se produce en materia de industria cultural alcanza cerca de 500.000 trabajadores y ha tenido una expansión del 70% en estos últimos 11 años. Y esto equivale a decir que la industria cultural es superior inclusive a la minería en la Argentina. Obviamente también a la pesca y a otras actividades. Por lo tanto, tenemos que darle mucho valor a lo que significa el rol del Estado. Toda esta política tiene una profunda perspectiva federal. Lo que busca la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, es justamente que en el conjunto de la patria, el conjunto de nuestro pueblo pueda expresarse con sus historias, sus tradiciones, sus culturas, su identidad, su tonada. Por lo tanto, de esto se trata. Y creo que estos encuentros regionales que hoy concluyen aquí con este encuentro nacional reflejaron eso, reflejaron lo diverso, plural y multicolor de nuestro país y las herramientas comunicacionales, tanto de productoras de contenido audiovisual, radios, canales, señales, que fueron emergiendo en las distintas provincias fruto de esto. La articulación también del sector público, del sector privado y las organizaciones populares, comunitarias sin fines de lucro. Pero sí, por supuesto, una profunda identidad federal, porque tiene que ver con esto, que en el conjunto de la patria, el conjunto de nuestro pueblo, pueda tomar la palabra y ocupar el centro de la escena pública. Estamos muy contentos de tener este festival después de 60 años, estas 29 ediciones, con las presencias nacionales e internacionales que tiene, con la programación de lo mejor del cine nacional e internacional, con todas las actividades que tiene adentro. Yo creo que esto es una construcción. Estos 60 años han ido construyendo también este festival y ratificando su identidad popular, que conserva desde su primera edición. Y esto tiene que ver también, porque decíamos en el inicio, ningún sector se desarrolla si no hay un proyecto de país que se desarrolla. Entonces, el cine está pasando un momento único, con una gran política sostenida de producción. Tiene que ver, este momento único, con una política sostenida orientada a la producción, que nos permite tener 150 películas al año. Un apoyo también a la exhibición, a la distribución y a la difusión de estas películas. Nos dan por resultado que hoy estemos teniendo el 20% de la taquilla para el cine nacional en nuestro país. Yo creo que ha sido, por supuesto, siempre el motor y el corazón de la producción independiente audiovisual en nuestro país, digamos, con toda su trayectoria, sus talentos, con toda la diversidad de propuestas también que genera año a año en distintos géneros, documental, ficción, animación. El que ha ido construyendo también las posibilidades, este nuevo mapa de la comunicación que viene también a fortalecer otras políticas como la televisión digital abierta, los planes de fomento, y promueve también la federalización de esta producción. Vemos hoy, a través de distintos concursos federales, como lo mejor de nuestra industria, el sector de los productores, los directores con mayor trayectoria, son hoy jurados de estos concursos federales, tutores, y acompañan, capacitadores, acompañan todo ese proceso de producción. ¡Gracias!